de cada piso no te pudiste levantar el camino en muchas piernas que ya no pude soltar miras a todos lados buscando una señal en el suelo y en el cielo buscas gente de vida el camino es tuyo pero hay que continuar como no es grande al mundo que vamos a cantar valorando tu vida el rumbo encontrarás porque yo te alumbaré valorando tu vida el rumbo encontrarás yo te alumbaré este dolor nos hizo para iluminar para ser cada espacio donde quede oscuridad y esa es la misión que tu vida alumbrará y el camino es tuyo ya que yo estoy aún perdido o sea el camino es tuyo el camino es tuyo pero hay que continuar tu mayor esperanza al mundo vamos a cantar bailando tu vida bailando tu vida el rumbo encontrarás porque yo te alumbaré el camino es tuyo que layi y esa es la mi jet değil lo落 el camino es tuyo vale ay